Una técnica del ámbito de la ingeniería económica que estima valores de mercado fundamentalmente cuando este es opaco. Así define Vicente Caballer, fundador del Centro de Ingeniería Económica y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, el término valoración. Tiene muchísimas aplicaciones. Primero, el tema fiscal. El IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, se calcula a través de métodos de valoración. Entonces, todas las contribuciones que pagamos los ciudadanos han sufrido más o menos explícitamente una valoración. La segunda cosa es que los impuestos también, los impuestos también, todo el resto de impuestos también se paga, transmisiones patrimoniales, que ahora está en discusión porque unas comunidades autónomas quieren unos métodos y otros, esto también se hace a través de la valoración. El tema hipotecario. Cuando uno compra un activo y lo hipoteca, los bancos le exigen que haga una valoración. Valoración. Lamentablemente, en el tema hipotecario la experiencia ha sido muy negativa, sobre todo en las viviendas. Muy importante y también de gran actualidad está el tema de las expropiaciones. Por ejemplo, pues también ha sido de gran, digamos, se ha dado mucha publicidad el tema de las carreteras alrededor de Madrid, que fueron expropiadas siguiendo un método equivocado a mi modo de ver y eso pues nos ha llevado a que los españoles paguemos como dos o tres mil millones más por esas malas valoraciones. Como sostiene Caballer, hay que formar a profesionales para que la valoración sea cada vez más justa y equilibrada. Por ello, sobre la valoración en España, también sobre la valoración en Iberoamérica, se ha profundizado en el transcurso de la jornada aportaciones de la Escuela Española de Valoración, en la que han participado profesores y expertos procedentes de Granada, Madrid, Córdoba e incluso de Argentina, México, Brasil y Portugal. La Escuela de Valoración Española se fundó a partir de los años 60, cuando estaba aquí de catedrático el profesor Enrique Ballestero, que fue también catedrático de las dos escuelas de ingenieros y de peritos y de la Facultad de Económicas. En aquella época, pues inició un trabajo de dotar a la valoración de un rigor, un rigor económico con una gran instrumentación matemática. En el marco de la jornada, cuya clausura ha contado con la presencia de Justo Nieto, quien fuera rector de la Universitat Politècnica de València durante 18 años, se ha rendido homenaje al profesor Caballer con la presentación de un libro. Este libro homenaje ha nacido pensando en homenajear a la figura del profesor Vicente Caballer con motivo de su jubilación después de más de 45 o 56 años en la universidad como profesor. Entonces queremos recoger un poco toda su trayectoria académica, cómo ha ido colaborando y otras universidades han colaborado con él, tanto de Latinoamérica como de aquí de España. El Centro de Ingeniería Económica, INECO, adscrito al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de València, se puso en marcha en el año 2000 con la finalidad de impulsar la docencia, la investigación y la colaboración con empresas e instituciones en dos grandes áreas, la valoración económica de activos y la economía de la salud. Gracias. 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 Gracias.